He comenzado mi misión y con mi nueva creación de toda esa persona que es un puesto de champiñón, que es de ella que tiene corona y valió para la lona y rápidamente en el campo por el que me encantó victoria y mi alta aportación todo tiene que confeder y precisamente que mi camino te daré fallecer suerte y hagamos de lo canso y también te lo traigo y te se acaba la patencia en la vista de barato, sabes que la mejor hasta llamas a alguien y diga así que te paso, te haré fallecer y es de sanita que pregona, que rápidamente corta con el tipo de mi zona que me tira y no la zona, pues te pongo ya mi alma hasta solo te descanses, hasta solo vas a hacer fíjate, lo vas a tomar mi competencia es lo que a ti te acabas de llegar todo ahora tú no te quises porque vengo yo a trabajar y disparaste pues ya sé, y ahora lo que te espera es demostrarla pa' que cuente que la liga no le llegue y que lo que te está pasando, que como es que vengo yo vestirando la lima, rápidamente tirando lo mejor y que lo que te está pasando, que como es que vengo yo vestirando la lima, rápidamente tirando lo mejor representando a Carolina en el peso de la parquecuente, mi gente que siempre está perdiendo su cuidado detente, no nos agite, machito, trata de apagarnos la muerte pa' que te persigue que lo que te está pasando, que como es que vengo yo vestirando la lima, rápidamente tirando lo mejor y que lo que te está pasando, que como es que vengo yo vestirando la lima, rápidamente tirando lo mejor